hoy vamos a preparar un pastel de carne de miedo la preparación de este pastel de carne va a ser bastante sencillo empezamos mezclando carne de res con carne de puerco vamos a picar finamente un poco de cilantro es la mitad de un manojo más o menos picamos todo muy fino y lo agregamos vamos a picar también media cebolla le agregamos en cuadros lo más pequeño que puedas que quede bien finito ya que tenemos todo esto listo vamos a agregar también un poquito de mostaza o más bien dicho un muchito de mostaza vamos a sonar al gusto de cada quien le vamos a dejar caer un chorro de aceite y empezamos a mezclar puede ser con una cuchara pero preferentemente vas a tener que meter la mano así que dale hasta que quede más o menos con esta forma de nada más la consistencia ya uniforme vamos a hacer la mezcla en este caso en una pavera si tú tienes o no conversional puedes usar un refractario para hornear o donde quieras pero ponlo en un lugar donde lo puedas moldear ya que tenemos la mezcla toda lista vamos a tratar de darle la forma esta de un cráneo de una momia de una calavera de lo que quieras con mucho cuidado voy aplastando y dale forma preparamos primero la boca y después el espacio para los ojos en los ojos vamos a colocar un par de champiñones le vamos a quitar obviamente el tallito vamos a poner el champiñón y luego le vamos a poner encima una aceituna preparamos el espacio para la boca le vamos a poner chorizo por supuesto para que dé un saborcito especial y luego vamos a ponerle como dientes unas almendras de nada más que chulada vamos a poner las tiras de tocino para adornar un poco esta cabeza esta calavera o como le quieras llamar y vamos a pasar nuestro refractario o nuestra pavera a el asador pero nada más que chula el tiempo en el asador va a depender de la cantidad de calor que tengas si tienes el fuego muy alto pues un poquito menos si tienes un asador de cerámica como el de nosotros ponle piedra difusora de calor y lo vamos a dejar aproximadamente unos 40 minutos ahí vas tú tanteando leve pastoreando lo que no se te queme que quede jugosón nada más importante está le dando ahí un hojazo una revirada para que no se te queme la chulada que va a quedar este tremendo pastel de carne muy mamón comparito 7 y hoy es hora de probarlo compadre te voy a cortar aquí un pedazo para que vayas probando mientras invito a la gente a que se suscriba a que comente que nos diga que le gustaría ver en este su canal y aprovechen compadre hagan este recetito y para sus niños de halloween como no pueden hacerlo totalmente totalmente al gusto de cada quien pueden agregar los ingredientes que quieran ponerle más barbecue inclusive catsup ponerlo dentro de un pan o lo que ustedes quieran pero háganlo disfrútenlo díganos con qué les gustaría acompañarlo platícanos con quién les gustaría hacer esta receta quién van a invitar a qué dulces van a dar en halloween y demás compadre no es por nada pero quedó muy bien compadre te felicito no se diga más compadre no hay muchas cosas que decir esta receta quedó muy mamona que no se diga más compadre no hay 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 compadre no hay